Pimpón es un muñeco muy guapo del cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón siempre se peina con peine de marfil, y aunque se hace el pirones no llora ni hace así. Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Apenas las estrellas comienzan a salir, Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir. Y aunque haga mucho ruido con el despertador, Pimpón no se hace caso y no vuelve a despertar. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo, Pimpón, Pimpón, Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón, se va a la cama, se va a la cama, se va a la cama. Gracias por ver el video.